Cibao Grocery, localizada en el 147 de Wilson Avenue, entre la calle de Sweden Street. Le ofrecemos los mejores productos, tenemos la mejor atención, contamos también con artículos de limpieza, con toda clase de bebidas, y también tenemos productos mexicanos, también tenemos productos del Caribe, Centro y Sudamérica. Y lo que usted ande buscando, aquí lo tenemos en Cibao Grocery. Venga, visítenos, lo atenderemos como usted se merece. También aceptamos tarjetas de crédito y débito. También aceptamos WIC, EBT, aceptamos cupones de alimentos, también contamos con ATM, También contamos con las mejores tarjetas de teléfono para que usted llame a sus seres queridos en cualquier parte del mundo. Le invitamos a que nos visite en Cibao Grocery, localizado en el 147 de Wilson Avenue, entre la calle de Sweden Street, en Brooklyn, New York. Teléfonos 718-417-8864 Cibao Grocery, lo esperamos con los brazos abiertos, esperamos pronto su visita y lo atenderemos con mucho gusto, y como usted se merece. De antemano, muchas gracias. Y eso es el fruto de este amor, lo veo como un juego, el fin de la jugada, tú saliste ganadora, hoy por ti yo estoy sufriendo. Aprendí a amar, estando a tu lado, me enseñaste a querer...